Estamos trabajando en la movilidad sustentable, fundamentalmente en la construcción de una red de ciclovías que hoy se está construyendo en la ciudad, pero que se va a ampliar fuertemente con la obra de intervención en los cuatro bulevares, que en los próximos días vamos a estar firmando el contrato para el inicio de obra. Pero poner en la temática central hoy de la movilidad sustentable y alternativa es clave porque es la movilidad una de las acciones que generan mayor impacto en la producción de gases de efecto invernadero y del cambio climático. Ayer la ciudad de Villamaría pudo hacer el sistema de medición de los gases que genera la ciudad y cuando uno desglosa cuáles son las actividades de mayor impacto, la movilidad o el transporte, por la cantidad de vehículos que existen en nuestra región, por la cantidad de vehículos que nos visitan, tanto en motos, en bicis, en transporte, es la actividad que mayor impacto genera en nuestro ambiente, la movilidad. Por lo tanto, pensar políticas sustentables de reducción de la movilidad tradicional, de incorporación de movilidad alternativa o de incorporación de elementos, por ejemplo, de autos eléctricos o de otras fuentes de generación de energía en los mismos, es clave para el mundo que se viene y ese mundo, como lo expresaba recién, necesita un cambio central que tiene que ver con nuestras comunidades. Y además, mejoran sustantivamente uno de los flagelos que tiene el mundo, que tiene nuestra provincia y que tiene nuestra ciudad, que es el del tránsito a partir de la cantidad de vehículos con los que se cuenta. Gracias por ver el video.